Música Hombre, pues me siento muy contento, muy satisfecho. Hombre, un regalo como este no se recibe todos los días, y menos esta edad. Y emocionado, orgulloso, y todo que se pueda hacer en el hecho de poder representar a esta hermandad tan importante que es Alcañiz, que es Jesús Nazareno, en el cual, cofrada y hermano, lógicamente, y con las ganas e ilusión de poder cumplir con este acto que, aunque es un poquito largo, podamos sacarlo adelante. Yo estoy muy contento porque se han acordado de mí, y esto ha sido una cosa muy importante. Por eso esta noche estoy disfrutando mucho de ver aquí tantos amigos. Encantados de haber venido a ver aquí a Don Miguel, de recogerlo, de haber estado en casa de Luis, y de ponerle la capa. Y la verdad es que ya la culminación a todo el trabajo que llevamos desarrollando durante estos meses atrás, pues tiene lugar hoy. Música 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 Música